Ha sido un año complicado, como todos lo saben, pero gracias a este aporte, gracias al trabajo que se viene realizando, hemos logrado concretar. Y es más, hasta la empresa que va a estar con nosotros, el 31 de diciembre ya vino a trabajar para que los vecinos puedan ver de que sí se estaba haciendo y que acá estamos, que se estaba cumpliendo el compromiso y que estamos trabajando fuertemente en eso. Bueno, normalmente no sabemos, o sea, realmente vemos cómo se va a ampliar. Terminamos el año con alrededor de 230, 250 gurises que asisten a las distintas actividades que el complejo tiene durante todo el año. Ahora, no sabemos una vez que se habilite cuántos otros chicos que se van a ir sumando, así que creemos que van a ser muchísimos más. Vamos a arrancar en el formato de colonia, con horarios estipulados, va a funcionar de tarde, como para que todos los chicos que es el complejo funcione siempre de tarde. Y bueno, ahí veremos a medida de este año, también es un aprendizaje en conjunto, cómo podemos ampliarnos en mayor cantidad de niños, en mayor recursos, y ver cómo funcionamos luego el próximo verano. ¿Qué talleres actualmente se concretan aquí? Talleres tenemos desde Cultura de la Provincia, tenemos talleres de circo, de malabares, de música, de dibujo y pintura, de artes, bueno, por un lado. Luego tenemos percusión, talleres de deporte, básquet, volei, en tres turnos, con una impresionante cantidad de niños. Luego tenemos talleres de adultos mayores, ritmos tropicales, talleres de memoria, zumba para mujeres dos veces por semana, donde tiene una barriada impresionante, más de 100 mujeres han asistido este año. 120 mujeres en total, de 70 clases, más o menos 70 cada una. Realmente ha sido muy, donde todo el equipo conformamos acá un espacio para poder tener los pequeños, mientras esas mamás están una hora bailando.